Con nosotros el doctor Ángel Meulenert Peña, el especialista en meteorología y climatología. Y un querido amigo con el que hemos platicado y hemos tenido la oportunidad de conocer desde hace muchos años. Ángel, me da mucho gusto saludarte. Gracias por recibirnos. Gracias. Igualmente a mí, Jaime, estar con un amigo de muchos años y me da tremendo placer el poder estar en contacto con personas que necesitan de la información meteorológica. Ángel. Bueno, mira, esto es un trabajo que hacemos cada año. Ya sabes que voy a diferentes lugares, con diferentes empresas, con agricultores y les doy la perspectiva del tiempo aquí en Jalisco. Le digo perspectiva porque no es pronóstico. Cuando le ponen la palabra pronóstico, las personas creen que ya tiene que ser así como yo lo dije hoy. Y no, son perspectivas que hay que ir viendo mes a mes, hay que ir evaluando el comportamiento. Esto lo hacemos, lo hago yo, dirigiendo este proyecto. Y un ex alumno mío que va a estudiar meteorología próximamente, va a hacer su maestría, un físico, que es Mauricio López Reyes. Magnífico joven, muy preparado y que tiene un tremendo futuro en esta rama de la meteorología. Vamos a ver un poco, repasar cuáles son las condiciones actuales que ha habido en el tiempo y el clima en nuestra región, específicamente en Jalisco. Claro que son mapas de toda la República, así que aquellos que están viendo lo que son de otros lugares, pues también pueden tener una idea de cuál ha sido el comportamiento en los cuatro primeros meses del año. Hay que recordar que el año pasado terminó un evento del niño. Esto fue a mediados de año que dio al tránsito en nuestro estado muy irregular. No llovía parejo. Los agricultores a esto le llaman temporal pinto, porque no llueve parejo en todas las regiones. Así fue el año pasado. Julio prácticamente se fue sin lluvia. Así es. Junio fue muy poco. Agosto le siguió el ritmo, pero ya a finales de agosto empezó a llover mucho. Y también en septiembre y parte de octubre. Y eso compensó un poco la pérdida de los primeros meses. Y julio, que es el más lluvioso. Pero bueno, el cultivo así no lo considera. Al cultivo, si tú no le echas agua en el momento que necesita agua, pues la producción es mala. Y por eso el año pasado, en general, en muchas regiones del estado, la producción no fue buena. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Mira, miren todos. Aquí se ven los cuatro meses en cuanto a las anomalías de la precipitación hechos por datos procesados por CONAGUA, por el Servicio Meteorológico Nacional. Y yo enmarqué nuestro estado. En enero tuvimos lluvias a principio y a final de enero. Eso trajo como consecuencia que en toda esta franja del estado, las lluvias estuvieron por encima de los datos históricos. O sea, tomando el promedio histórico de cada lugar y viendo lo que cayó, pues estuvieron arriba de lo histórico en aproximadamente unos de los 40 a los 80 milímetros, más de lo que debía llover en este mes. Febrero batió récord. Febrero fue casi en la misma zona, se extendió más al norte y más al sur. Batió récord. Fue un mes extremadamente lluvioso en Jalisco. Es el mes más seco del año. Apenas la media es de 5 milímetros. Sin embargo, hubo acumulados hasta de 120 milímetros. Hubo lugares en Jalisco en que en algunos puntos se sobrepasó en casi el 1000% de lo que llueve en ese mes. Como la zona de la costa, ¿verdad? En la costa y más incluso hacia el interior. Al interior. En algunos puntos del interior. En esta zona de aquí, de la parte de centro-norte, en el sur, ni se diga. Fue muy lluvioso, extremadamente. Después vino el mes de marzo, se mantuvo dentro de la norma. No hay, está prácticamente en cero. Llovió, pero dentro de la norma, lo que llueve en marzo, que es poco también. Y después vino abril y también llovió poco. Llovió lo que debió llover en un abril normal. ¿Qué consecuencias trajo esto para la agricultura? Pues las consecuencias se ven a continuación. El índice estandarizado de precipitación del mes de abril muestra esta zona, que coincide con las lluvias acumuladas en enero y febrero, muestra que del centro hacia el occidente había zonas excepcionalmente húmedas. O sea, esas lluvias de los dos primeros meses trajeron como consecuencia un acumulado de precipitación en la superficie del terreno que lo mantuvo húmedo. Y prácticamente casi todas las zonas agrícolas del estado, exceptuando la zona de Los Altos, donde se mantuvo moderadamente dentro de lo normal. Esto que le dice al agricultor, sobre todo al agricultor que siembra con humedad residual, que en este momento hay lugares donde la siembra se hace con humedad residual, en que los suelos están húmedos. Quizás no en la superficie, pero sí por debajo de la superficie. Como el caso del tripac, digamos, Ángel. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que esas zonas se pueda adelantar la siembra y no esperar los días de temporal porque tienen humedad residual suficiente para empezar a sembrar, a esperar las llegadas de la temporada de lluvia. Después tuvimos, analizamos el monitor de sequía hasta el día 15 de mayo y efectivamente nuestro estado casi está libre de sequía. Solamente en esta zona se observa algo, pero es insignificante porque las lluvias de la costa, las que más se produjeron, fueron en la sierra. Y aquí en esta área hubo algunas lluvias que no fueron suficientemente como para mantener un estatus normal, pero sí muy cerca de lo normal. O sea, que eso no asusta a nadie. Correcto. Realmente las condiciones de sequía no están presentes en nuestro estado. Eso sí hubo, pero fue la sequía estacional, la normal que ocurre en estos meses pasados, llamados meses invernales o de poca lluvia. ¿En qué ha ayudado esto? En que todo lo que he dicho hasta ahora, que no hubo un estiaje tan severo. Correcto. Más bien el estiaje severo empezó a partir del 15 hasta la fecha en que no ha caído ni una gota y eso de alguna manera ha propiciado los incendios forestales que hemos estado observando, que tampoco son de gran magnitud. Que han sido menos este año, así es, Ángel. Han sido menos y de menor magnitud que en otros años. Así es. Yo siempre, al analizar qué está sucediendo, primero analizo no solo las condiciones regionales de nuestro entorno, que es las que producen la lluvia, por ejemplo, la llegada de las ondas tropicales del Caribe, que son las que dan con inicio la temporada, con aumento de la humedad, con el calentamiento, con la orografía de nuestro estado, los suelos, la característica de los suelos, los espejos de agua. Esas son las características propias que dan como consecuencia que tengamos un periodo lluvioso, un periodo de lluvias que va de junio a la mitad casi de octubre. Pero hay fenómenos externos que de alguna manera influyen en que tengamos más, menos lluvia, que sea pinto o que sea normal. Y para eso siempre analizamos la posibilidad que se esté gestando en el Pacífico un niño o una niña o una condición normal, quiere decir neutral, que ni uno ni el otro. Decimos niño, para aquellos que están viéndonos, el niño es cuando el Pacífico tropical alcanza temperaturas superficiales del mar por encima de las climáticas o las históricas de la zona. O sea que esa franja tropical del Pacífico se calienta más de lo normal. Decimos niña cuando ocurre lo contrario, que esa franja del Pacífico se enfría por debajo de lo normal y neutral cuando se mantiene más, menos en las condiciones normales. Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en este fenómeno del niño tan cercano a nosotros o de la niña? Porque estos son sistemas que ocurren con frecuencias no sistemáticas, cada cierto tiempo muy regulares, y que lo que hacen es entregar energía a la atmósfera o en los casos de la niña, que haya déficit de energía. Y cualquiera de esas dos cosas traen un desbalance a nivel de todo el planeta. Es como cualquier sistema que necesite energía. Un carro, por ejemplo. Para que el carro funcione bien, tú tienes que echarle gasolina. Y la gasolina, dentro del motor, efectúa explosiones que hacen posible que el carro camine. Pero cuando, por alguna razón, la gasolina no es suficiente o no tiene el octanaje suficiente, entonces la efectividad del motor es menor. Y eso es lo que sucede con el niño y la niña, siendo un símil, algo coloquial, ¿no? Si la atmósfera recibe más energía, va a tener un funcionamiento más severo en sus movimientos y en sus efectos físicos que hay dentro de la atmósfera. Y si la atmósfera recibe menos energía, sí también lo va a tener, pero en el sentido opuesto. O sea, cuando el niño se tiene un movimiento más severo de la atmósfera, ¿verdad, Ángel? No, perdón, dije la palabra en severo. Con el niño se tienen movimientos en la atmósfera que traen como consecuencia variaciones muy drásticas a nivel de todo el planeta. Con la niña también hay variaciones drásticas porque es déficit. Pero esas variaciones se reflejan fundamentalmente en la lluvia. Con el niño tenemos en nuestra zona, en nuestro país, variaciones en la lluvia irregulares que ocasionan temporales pintos. O sea, que no se distribuye la lluvia bien en todas las regiones. Y con la niña tenemos sequías severas. Entonces, llueve menos. Esas son las dos cosas que nos traen como consecuencia el uno o el otro. Correcto. Entonces, por eso revisamos con los modelos de pronósticos a nuestro alcance qué va a pasar en los próximos meses. Y ese es el resultado hasta finales de año. Las barras grises implican condiciones neutrales por trimestre en el Pacífico Tropical. Las barras azules, probabilidad de que haya niñas. Y la roja, probabilidad de que haya niños. Entonces, como pueden observar, prácticamente casi todo el tiempo de la temporada de lluvia vamos a estar en condiciones neutrales. Neutrales. Quiere decir que no nos va a afectar ni la niña ni el niño. Para fines de año, ya algunos modelos indican que hay posibilidad de que la niña gane terreno, pero en el último modelo, que es este que les estoy presentando, se mantiene todavía la probabilidad mayor de neutralidad, aunque la niña tantea un poco con la neutralidad y el niño, pero no llegan a alcanzar la neutralidad. Por lo tanto, podemos decir que por causas de estos fenómenos no va a haber impacto en la temporada de lluvia que se ha producido. Pudieran ocurrir otros fenómenos. Pudiéramos tener el impacto de un ciclón tropical que haría variar los pronósticos que les voy a presentar, porque esos no están contenidos. Eso nadie sabe. Si no existen, para dónde van a ir, qué lugar de país van a tocar. Por eso son fenómenos que pudieran traer variaciones. Y por eso es que hay que darle seguimiento a esto todos los meses. Correcto. Ángel, cuando me dices de darle seguimiento... ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos? Así es. Sí, cuando digo darle seguimiento, es que casi mes a mes tenemos que estar viendo cómo los modelos pueden ir cambiando, porque pueden ir cambiando, o pueden ir manteniéndose en la misma situación que están los que les vamos a presentar hoy en día. Pero, por ejemplo, para finales de junio, a lo mejor pudiera haber otro escenario que influiría y pudiera cambiar los modelos que se corren todos los meses. Pero por el momento les voy a dar los más sólidos que hay hasta el momento. Junio. El comportamiento de junio, de acuerdo con los modelos, es tal como lo ven ahí. Las zonas verdes cubren lugares en que las lluvias en junio van a estar por encima de los valores históricos. Aquí están los valores históricos. Estos son... Perdón, los valores que se pronostican. Estos son anomalías. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si en la zona metropolitana en junio el promedio histórico son 160 milímetros, pues vamos a tener 10 a 14 milímetros más. Más. Correcto. Y lo mismo en la zona de los altos norte tendríamos de menos. De menos, pero fíjate que lo de menos es casi nada. Casi es arriba, totalmente ya... Casi está en la media. Y podríamos decir una media menos, pero normal menos. Correcto. No sería severo porque son 2 milímetros. Imagínate 2 milímetros. Sí, claro. Pues nada. O sea que lo ponemos amarillo porque así dio el modelo. Pero aquí ponemos la escala y podemos ver que la anomalía es casi nada. O sea, por ejemplo, aquí en San Juan que caigan, diríamos, en esta época, en junio, caigan 120 milímetros promedio y que caigan 118 en la mayoría. Claro. O sea, nada. y el resto se comportaría de una manera casi normal. Y eso es junio. Va a llover mucho Ciudad Guzmán, zona sur, que es cuando va a empezar el temporal o la temporada de lluvias. Correctamente, meteorológicamente es temporada de lluvias, pero los agricultores están acostumbrados a decirle temporal. Vamos a decirle como ellos dicen en su lenguaje. Las lluvias en esta zona van a ser abundantes. ¿Cuándo empieza el temporal en junio? El temporal comienza cuando se hace sistemática la lluvia casi a diario. Y eso quiere decir que llueve un día y siga lloviendo el resto de los días, cuatro o cinco días seguidos. Unos días más, unos días menos. Pero no es lo que sucede en mayo. En mayo caen unos aguaceros que son los aguaceros de mayo, dos días, tres días y después está quince días y no hay más. Y es lo que pasó a principios de mayo. Así es, así es. Llovieron tres días y después nos metimos hasta hoy casi veinte días no ha caído ni una gota. Y bueno, para que tenga un aviso ya inmediato, va a llover a partir del jueves en buena parte del interior. A partir del jueves esperamos un ciclo de lluvia en mayo que no es inicio de temporal, mucho ojo, pero sí va a llover varios días con aguaceros, tormentas eléctricas, pero muy dispersas. Correcto. No van a ser continuas como es y en todos los lugares, como es normal en junio. Y en junio debemos esperar esa normalización de la lluvia, aunque pudieran caer algunos aguaceros en los primeros días, a partir del día nueve al diez en las regiones sur y centro. Esta que estoy señalando. Correcto. Después empezaría en los altos 13, 14 de junio. Del 12 al 14, un más o menos. después iríamos hacia la zona norte del 14 al 15 y por último se manifestaría en la zona de la costa. Siempre es así, así es como se mueve la climatología del estado. Correcto, Ángel. Julio, sigue la misma tendencia en los altos, pero fíjate que es lo mismo, cero a menos cinco. Sí, sí, quizás aquí en el extremo un poquito más seco, pero casi nada. Se normaliza la lluvia, julio es un mes que llueve mucho, es el que más llueve, va a llover normal en toda esta área grandísima del centro, zona metropolitana, Ciénega, Ciudad Guzmán, un poquito más hacia esta parte del sur. Y Tecalitlán a toda esa zona de allá de Tux, Pampagena. La zona de la Ciénega se va a mantener bastante bien dentro de lo normal. El norte va a llover más hacia la parte oriental. Ahí llueve poco, pero va a llover un poco más. Va a llover bastante en la costa, en la sierra occidental, en Cocula, en toda esa zona de valles, en Ameca, toda esa parte va a llover dentro de lo normal más. O sea, va a tener buena perspectiva el mes de julio. el mes de agosto, en el mes de agosto ocurre lo siguiente. En el mes de agosto se impone la sequía intraestral. Ajá. O lo que le llaman mucho la canícula. La canícula. Por eso es que agosto me está dando este déficit. En la última corrida que hice hoy, ya mejora un poco agosto y esto disminuye bastante aunque da un déficit normal menos. ¿Por qué es producto de la canícula? Que no influye tanto en la costa. La canícula siempre influye más del centro hacia el oriente y menos del centro hacia el occidente. ¿Por qué? Porque la canícula es producto del anticiclón del Atlántico que penetra mucho, llega mucho a la república pero no llega a alcanzar mucho la parte del pacífico. Por eso es que llega más a afectar la parte que está más hacia el oriente. Repito, esto mejoró en la corrida que hice hoy. Sigue siendo amarillo pero va a estar dentro de dentro del normal menos. O sea, no va a ser tampoco algo drástico. No tendremos problemas serios en el cultivo de maíz. Correcto. septiembre también bastante bien. Solamente esto como te decía pero mira cero menos dos, eso es cero seis, eso es normal. Hasta hasta diez milímetros menos se tolera. Está dentro de lo tolerable para ser normal menos. Y octubre igual prácticamente. que se puede ver de esto que vamos a tener un temporal de lluvia normal más del centro al oriente normal menos del centro perdón del centro al occidente y normal menos del centro al oriente. que si hacemos una ponderación el temporal va a ser casi dentro de lo normal prácticamente. Una buena noticia ¿no aquel? Una buena noticia casi dentro de lo normal. La temperatura la hice por trimestres porque varía muy poco pero siempre varía hacia lo más. Esto ha pasado en los últimos años. Todos los años le ha ganado un año al otro en que ha sido más cálido que el anterior y esa tendencia no baja. De alguna manera se están viendo variaciones climáticas hacia calentamiento. O sea el calentamiento lo vas viendo tú año con año. Sí no es un calentamiento exagerado porque fíjate que lo más que puede ser es de 0.8 grados por encima de lo normal es poco el maíz tolera eso no es un estrés para el maíz a lo mejor para otra especie más débil ante un cambio drástico de la temperatura así a largo plazo pudiera traer problemas pero realmente no es tan drástico pero sí algunos compañeros meteorólogos y yo nos preguntábamos cómo es posible que estamos entrando en la temporada de lluvia que se supone que debe refrescar bajarse un poquito la temperatura sin embargo la temperatura no lo hace si refresca pero no a un extremo grande grande y entonces se mantienen niveles un poco más arriba esos niveles Ángel que me dice que cada año suben un poco más comparativamente entre unos años y otros ha ido subiendo es decir podemos ver un fenómeno de calentamiento si mira hay un estudio hecho por un inglés muy sólido el estudio lástima que no tengo aquí la barra de lo que él ha estudiado los últimos 50 años y se ha visto que siempre un año le gana al otro a nivel global estoy hablando a nivel global siempre un año le gana al otro impone un récord con respecto al anterior por ejemplo el año 2019 le impuso récord con respecto al 2018 el 2018 impuso récord con respecto al 2017 y así sucesivamente en los últimos 10 años cada año se impone un récord de temperatura a nivel global mayor con respecto al anterior todavía no podemos entrar en en cosas drásticas porque son subidas del orden de décimas no llega a más de a 3 grados ni a 5 grados pero si existe la tendencia a nivel global y esa tendencia a nivel global la estoy viendo yo también a nivel regional en agosto septiembre octubre mantiene el mismo ritmo aunque es menos drástico que los tres meses anteriores porque porque aquí la lluvia ya es mayor se impone más la lluvia y si no deja que crezca tanto pero de todas maneras crece ¿qué pasa para noviembre? ya entraremos dentro de esta normalidad ¿entrá haber menos lluvia para que pudiera empezar a secar el maíz? sí pero mira un pronóstico a tan largo plazo ya entra en un de alta de todas formas lo revisé en algunos modelos que te dan extensiones meses más adelante y te lo aclaran estas extensiones que estamos dando entran en un rango de certidumbre y si están dando noviembre más seco y diciembre también correcto de alguna manera pudiera ayudar correcto bueno ahí están todos mis contratos en Agromed tienes la página web agromed.com.mx ahí está ahora te vemos a ti Ángel si quieres para www.agromed.com.mx pero en suma Ángel lo que nos dice esto que nos que nos comunicas es tenemos un año normal un año dentro de lo normal algunos lugares un poquito por debajo otros lugares un poco por encima y un ciclón tropical que nos pudiera afectar o pasar cerca pues entonces rompería esto en algo no sería exactamente así porque por ejemplo si un ciclón tropical impacta la costa y esperamos que la costa sea lluviosa pues va a ser más lluviosa todavía acuérdense si ustedes es productor métase agromed ahí tiene datos muy importantes que le pueden ayudar muchísimo y a toda la gente que estuvo hoy con nosotros un abrazo muy muy grande gracias por acompañarnos gracias por sentirnos hacernos sentir acompañados en estos momentos que las cosas son pues un poco difíciles para todos que las cosas se encuentran que las cosas son las cosas son que las cosas son